Esta canción se creó en el año 2012 en el álbum Caña Armanta del volumen 1. Jamás pensé que esta canción iba a trascender tanto y tocamos en la realidad de muchos. Cada vez que nos íbamos nos parábamos en el escenario y muchos decían Toca el huchillito, huchillito y entonces yo creo que a lo mejor nos equivocamos en poner el nombre todo. Esto ha sido una motivación para nosotros y por eso hemos decidido a regrabar esta canción. Eso o si no en Chavar Mishka, lo antiguo de los Taikos. Claro, sí. Si no en Chavar Mishka, lo antiguo de los Taikos. Si no en Chavar Mishka, lo antiguo de los Taikos. El Hachis, lo antiguo de los Taikos. Los Taikos. Los Taikos. Los Taikos. Si no en Chavar Mishka del pueblo de los Taikos. Los diferentes tipos de Taikos son nascendor con las señas. Los resultados, los que nos pueden tener en la bandera del Barrio. Los Los Tijães reales como una de las personas que están bien aportándome. Pekona miyuka chitayana parca y chunguma Hemos hecho con todo el cariño Hemos trabajado con todo el alma Esta canción Y así mismo Como dice la canción No dejemos que muera En nuestro idioma Nuestras costumbres Nuestra música, nuestra medicina Nuestros alimentos No olvidemos Porque es algo mágico Es algo único Que hemos tenido Y así mismo a la nueva generación Quisiera decir también Valoremos Sobre todo el fin Conectio Más hablando En jedoch Vos cariños Enaires Y mucha shell De lo mejor Enorme No Más Recuerda De nuevo 150 de ¡Suscríbete al canal!